Hace algunos días encontré este Twitter del señor Omar Angulo, donde pedía que cesaran los ataques hacia sus hijos. Me parece relevante el poder tocar ese tema con ustedes, que son mis seguidores, y podamos reflexionar sobre el asunto. Seguramente hay gente como a mí, que tal vez no le guste el contenido del señor Omar Angulo, o a veces les parece divertido, no sé. Creo que todos tenemos derecho a expresarnos como queramos, sea en positivo, sea en negativo, siempre y cuando sea con respeto. Pero lo que no me parece tolerable es que esos insultos se transmitan hacia los hijos de las personas. Me parece que aquí no lo decimos, pero sí sufrimos muchas veces este tipo de ataques hacia hijos que no tienen nada que ver con lo que nosotros somos. Y en virtud de esta situación, lo que te puedo recomendar es que si no te gusta un contenido, pasalo. Simplemente no promovas, por favor, este tipo de ataques hacia niños que nada tienen que ver. No promovas ese tipo de ataques hacia la persona, o dirígilo con mucho respeto tu opinión sobre el contenido que están haciendo. Es una reflexión para que todos lo tomemos en cuenta, porque muchas veces nosotros mismos somos el ejemplo de nuestros hijos. Así que les dejo este comentario. No me ataquen tampoco si no les parece. Sin embargo, sí me parece relevante no seguir promoviendo la violencia en El Salvador.